Uno crearía que los libros únicamente tienen un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, hay muchos libros que han causado tanta controversia que han provocado el mover a las masas, o incluso la muerte de algunas personas. Es impresionante que solamente con las puras palabras escritas en un papel puedas causar cosas tan grandes, tanto en libros antiguos como en los libros modernos. Es por eso que hoy te vengo a contar de los 7 libros más prohibidos de todos los tiempos. Número 1. Mein Kampf, de Adolf Hitler. Se podría decir que este libro era como la Biblia de los nazis. De hecho, fue el libro más vendido durante el mandato de Hitler, en el cual literalmente explicaba todas las intenciones y opiniones de Hitler hacia los judíos, e incluso todo el plan de colonizar países con violencia y discriminación. Lo interesante de esto es que después de la derrota de los nazis en 1945, los dueños de los derechos de autor se negaron a editarlo y seguir vendiéndolo, pero hace apenas unos años, al perder estos derechos por el tiempo, algunas editoriales los volvieron a sacar a la venta, siendo algo peligroso sobre todo para los supremacistas blancos. Número 2. Necronomicon, el libro de las leyes de los muertos. Este libro fue escrito en el año 730 d.C. por Abdul Azharret, al cual era mejor conocido como el poeta Loco, el cual se decía que murió devorado por un demonio invisible a plena luz del día. De hecho, dicen que sus páginas conducían a tener visiones horrorosas, ya que lo que venía en este libro eran ritos e invocaciones secretas. Esta fue destruida en su totalidad por el papa Gregorio IX. Sin embargo, se dice que la Universidad de Buenos Aires todavía cuenta con una copia editada del siglo XII. ¿Irías a buscarla? Número 3. El origen de las especies de Charles Darwin. Darwin. En esta obra de Darwin intervino principalmente la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente cuestionaba el origen del hombre. Todos en nuestra clase de biología recibimos la teoría de la evolución de Darwin y nos parecía algo lógico. Pero en tiempo pasado, cuando la iglesia tenía una injerencia política mucho mayor, ¿se podría decir que eran como un segundo presidente? Pues esta obra no les causó mucha gracia. Es decir, que descendíamos de los monos, ya que si Dios, esa imagen y semejanza del hombre, ponía a Dios como un mono, por así decirlo. Hoy en día, se puede encontrar fácilmente, y lo que dio parte a crear nuevas áreas de la ciencia que hoy conocemos como normales, como lo son la biología o la embriología, así como muchas otras. De hecho, hoy existen muchos grupos radicales, conocidos como los creacionistas, que solo viven tratando de desmentir esta teoría. Número 4. Excalibur. Este libro es conocido como el libro fundador de la cienciología, el cual es inspirado por una persona que estuvo 8 minutos muerto, y entonces esta persona creó un libro con todo lo que vio mientras estuvo muerto. Según esto, tiene todas las respuestas de dónde se creó el universo, si existe un dios y de dónde venimos, básicamente las claves de toda la existencia humana. Lo único malo de esto, es que se dice que solo hizo algunas copias, ya que al poco tiempo de leerlo, empezaron a tener problemas mentales graves, lo que los hizo terminar en clínicas psiquiátricas, aunque se dice que solo se encuentran unas pocas copias escondidas en el mundo. Número 5. Harry Potter. Así es, como lo escuchaste. Esta historia, tan sonada para muchos, de un niño que recibe la carta para ir a Hogwarts, pues todo es tan bonito hasta que la comunidad religiosa empieza a creer que este libro tiene la intención de impulsar el aprendizaje de hechicería y ritos diabólicos. Entonces, es por lo que en Nuevo México, un pastor promueve diariamente la prohibición de este libro y dice que la destrucción de la sociedad, principalmente en niños de estos días, ha sido todo desde que empezaron a leer la historia de Harry Potter. Número 6. El Capital, de Karl Marx. De los escritores más perseguidos de la historia, uno de ellos ha sido Karl Marx. De hecho, en algún momento de su vida, lo exiliaron de Francia. Imagínate lo que tienes que escribir para que te corran de un país. De hecho, fue una de las personas que estuvieron más en contra del régimen nazi. Y persona que leyera algo de Karl Marx en Alemania en esas épocas, era inmediatamente asesinado. Pero este libro en particular, El Capital, fue prohibido en países desde Estados Unidos hasta Argentina. Y todo esto porque critica a la sociedad moderna y la dominación de la clase capitalista ante el proletariado o la clase obrera. Algo que obviamente a muchos no les gustó en esa época. Hoy en día, muchas ideologías que defienden a la clase baja utilizan este libro como una guía. Así que a la fecha, sigue siendo de un impacto impresionante en la sociedad. No sé qué pasa en Estados Unidos que las series para adolescentes parece que las ven más allá de lo que realmente son. Una serie para adolescentes. Pues allá existe una asociación que se encarga de evaluar a los libros conflictivos. Y lo que hace esta asociación es clasificar a los libros más problemáticos y con más quejas de las personas. Y el número uno de esta sociedad lo encabezan los juegos del hambre. Y las denuncias más altas han sido por anti-écnico, anti-familia y sobre todo satánico. Ya que contiene escenas de sexo explícito según las quejas. Es por lo que líderes espirituales y padres enfurecidos han hecho protestas para que estos libros dejen de venderse. Esto nos deja pensando el nivel de absurdo que existe para evaluar algunas cosas. Pero ahora imagínate que existen leyes que también tienen ese nivel de absurdo. Pero bueno, eso es para otro video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!